El asalto nuestro de cada día en esta oportunidad en el este. Esa sí, zona de Alto Paraná. Vamos a zona de Presidente Franco, específicamente. Estás ahí, Joel López. Buen día. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Saludos a Amalia de los televidentes. Hola, Jorge. Justamente llegamos a la comisaría sexta de esta ciudad para conocer los detalles de este atraco que ocurría en horas de la noche, justamente, donde fue víctima un funcionario de una bodega. Ustedes observan en imágenes cómo actuó este delincuente que ingresaba dentro del local. Yo me encuentro con el comisario Alberto Báez. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para usted y su audiencia. Efectivamente, ayer a las 18.25 horas, en una bodega denominada DMVIR, ubicada sobre la avenida General de la Avenida Caballero, de esta ciudad consistente en dinero en efectivo, una sombra de 500 mil guaraníes, dos teléfonos celulares resultaron víctimas, los empleados Ángel Galeano Duarte y Dudy Pablo Burgos, de 26 años, de parte de dos personas desconocidas de sexo masculino que se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo enduro, color azul, cuyo de más no se desconoce. Se tuvo conocimiento del hecho a través de una denuncia presentada en esta dependencia policial por la propietaria del local, el Nilsa Ramona Sandoval Castillo, 37 años, siendo las 18.30 horas. La misma explicó que había ingresado en el local una persona desconocida, quien inmediatamente trajo un arma de fuego de su cintura tipo pistola, en el cual despojó a sus empleados de sus pertenencias detalladas más arriba. Con sumado el hecho, salió a botar la motocicleta, que lo boraba en frente y finalmente se dio la fuga. Se impartió captura a través del sistema de la policía, se hizo un rastrillaje con las tiendas patrulleras, pero no se le llevó a ubicar a las personas. Esta persona obligó justamente a uno de los funcionarios a mantener cuerpo a tierra, incluso buscó nuevamente sus pertenencias que tenía por su cuerpo. Sí, la imagen de video es lo que tenemos hasta el momento referente a ese hecho, pero no es muy claro el video. ¿Están trabajando para identificar a los autores? Y lo único que tenemos es el video hasta el momento. Gracias, comisario. Ahí está el comisario Alberto Baez. Este delincuente que observan ustedes en imágenes está siendo buscado justamente por la Policía Nacional. Con armas de fuego de manos ingresó y rompió dentro de este local, llevando la recaudación del día, lo poco que están recaudando también en esta pandemia, compañeros. ¿Qué pena ver que la gente trabajadora sea la afectada como siempre? Y en este caso todo el trauma que queda, pues Amalia estamos viendo ahora coger el circuito cerrado, todo el trauma que queda después del tema de que utilicen algún arma de fuego en tu contra. Sí, es increíble si recurrimos a los archivos, a las imágenes de circuito cerrado y a todo el trabajo que vienen realizando nuestros compañeros desde ese punto con respecto a los hechos de inseguridad que se están dando ya después de esa primera etapa de la cuarentena, por sobre todas las cosas que de alguna u otra manera estuvieron todos encerrados, ¿verdad? Y ya posteriormente salieron a buscar de esta forma su sustento, ¿verdad? Esta forma que lastimosamente perjudica a gente que realmente lo hace honestamente. Gracias, gracias Joel por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, Joel López, de zona de Presidente Franco. Son las 7 de la mañana con 28 minutos.